¿Cómo se va a elaborar el acta? No está de acuerdo en conseguirme copia del acta, acudimos a la Procuraduría Agraria, hablamos con el visitador que le corresponde al elegido Constancia que es Alberto Veitia Domínguez y nos explica él que en caso de que el comisario de Gidal no esté de acuerdo en entregarle el acta elaborado en el elegido, él nos puede elaborar un acta, nos da segunda cita, asistimos yo como consejo y tres compañeros más elegidos y el comisariado de Gidal y su secretario, y ahí yo le aclaro lo que deseo yo del comisario de Gidal que es el acta de elegido la cual me la niega, me la niega el comisariado y el licenciado que le pertenece la visita elegido, en el momento en presencia del comisariado también la niega y cuando nosotros asistimos sin la presencia del comisariado pues nos dice que si nos puede él a elaborar el acta, lo cual no lo hace, lo niega en presencia del comisariado y causa eso, a ese retraso del acta que también nos enreda seis, siete días para elaborar el acta, pasa el tiempo y se nos está venciendo el plazo que nos da el gobierno para la construcción del banco, y el ejido está en acuerdo total que él necesita el banco porque tenemos ejidatarios pensionados e incapacitados, por esa razón exigimos nosotros como ejidatarios y yo como presidente del consejo que se nos construya el banco por parte del gobierno federal. ¿Qué banco es? Bansefi. Bansefi. Sí, banco Bansefi. ¿Por qué razón se está poniendo el comisariado? Pues, hay razones, pero a veces no es conveniente delatarla porque ya ven que las broncas como están ahorita, y eso mejor lo callamos, pero se opone pues cuestiones, parece ser que por partidos políticos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué paso van a seguir haciendo eso? Pues, acudir al gobierno federal por medio de los representantes que nos están visitando en el ejido ahorita, recientemente. ¿Quién es el comisariado? El comisariado se llama... Reginaldo Sañudo Guerrero. Sí. No quiere... De verdad no quiere el hombre del banco. Bueno, a la vez dice que sí le interesa el banco. Y la documentación que necesitamos para la construcción la niega. Y no debe de negarla, y menos a mí como Consejo de Vigilancia, soy componente de la mesa directiva. ¿Por qué me la niega? No debe de negarla. Pero pues es asunto de él. ¿Qué van a hacer? Pues, seguir adelante con la cuestión de que se logre la construcción del banco. Si no hacen esta oportunidad, se ven la próxima, pero no vamos a darle el brazo a usted. ¿Cuál es la importancia de construir el banco en esta comunidad? Bueno, la importancia es... Hay muchos beneficios. Muchos beneficios trae. En primer lugar, para personas inválidas. Personas inválidas, personas que no ven, que van en su carrito, que lo llevan a cobrar. Y el ejido principalmente va a beneficiar ese banco. ¿Qué argumento les dice este señor Sañudo para evitar o, de alguna manera, dilatar la instalación del Banco Bancero? Pues yo creo que son cosas personales entre ellos, oiga, porque nos ha estado embromando mucho tiempo. Pues primero eran días, ahorita ya va para el mes y días que nos tienen la misma broma. No quieras soltar el documento de él para anexárselo al expediente de que se va con el gobierno federal. ¿Pero qué les dice? ¿Por qué no se lo entregan? Pues, ¿qué nos dice? Que sí está de acuerdo, que él no se niega. Pero nosotros lo que necesitamos, aparte del verbo, es el documento. ¿Qué es lo que nos acredita a nosotros para la obra que se va a elaborar ahí? ¿Hasta cuándo tienen para entregar estos documentos? Pues ya hubo tiempo, ya se venció tiempo y esperamos que, pues, por medio de las personas que andan con esa cuestión, que nos sigan apoyando, porque nosotros elegidos, sí queremos el banco. ¿Pues es una sola persona? Es una sola persona elegida, que es el Ministerio de Guida. ¿Es el único que se opone? Es el único. ¿Y no pueden hacer nada todos los demás elegidos? Pues, necesitamos hacer reunión exclusiva para eso, y ya ven que la gente a veces es difícil de reunirla. ¿Y en la asamblea de elegidos se acordó que sí se iba a dar? Está totalmente acordado por los 80, 90 hidrateros y la acta firmada. ¿El terreno ese que se va a donar o que se donó? ¿En qué parte está exactamente? Está a un costadito de la Iglesia Católica. ¿No tiene ningún problema este tipo de terreno? ¿Que hay intereses? No, no tiene problema, hay mucho espacio ahí para la construcción. ¿Y elegido lo está donando? El elegido lo está donando, está donando el terreno, 20 por 20 cuadrados está el terreno ahí. ¿Viene el compañero aquí conmigo, José Fierro Manzanares? ¿También les puede agregar algo al documento aquí, al acta, que se va a levantar? Me imagino que dice. A ver, José. ¿Van a levantar una acta? No, no, no. ¿Sobre la acta? Aquí simplemente, pues, cuando está comenzando el compañero, hemos tenido problemas, sí, en el aspecto, pues, de que el comisario hacía puesto a esta situación. Nosotros lo hicimos ver en un momento que no es nada personal en contra de él, pero sí no nos ha dado hasta ahorita una copia del acta, como dice aquí el de vigilancia. Entonces nosotros necesitamos la copia del acta para poder seguir adelante con este proyecto, que si no nos da la copia del acta, tenemos todavía una esperancita. Tenemos todavía una esperancita de que se nos traje el banco ahí en Constancia, pero si no se nos da copia del acta, definitivamente no logramos nada. Es lo que nos está faltando nada más para mandar a México toda la documentación. Y de ahí partí, ya que nos manden los recursos para que vengan a instalarnos ya. ¿Cuál es la relación que tienen con el comisario de ustedes? Es buena relación. No más que muchas veces, pues, entramos en conflicto, causa esta situación. En el caso de ahorita, pues, que se está oponiendo él. Él dice que sí está de acuerdo, como le menciona aquí el vigilancia, pero no se ve, pues, que esté de acuerdo totalmente porque no nos da un acta a nosotros para... A él principalmente como vigilancia. Ahorita comentaban que eran por eso sus partidas. ¿Él pertenece a otro partido, a usted es a otro o a qué se refiere ese partido? No, necesariamente. Ahorita lo que se ha hablado mucho, mucho de eso. Aquí, les digo un momento, les dije yo, que no haya partidos. Aquí el color que sea, si nos trae proyecto elegido, hay que aceptarlo. El partido que sea, el partido que sea, el verde, el rojo, el colorado, el azul, el que sea, pero trayendo un proyecto tan grande como el banco del bienestar, pues, óyeme, ¿qué más no quisieramos nosotros? Entonces, ¿corre el riesgo que este proyecto se vaya a otro ejido? Corre el riesgo de que este proyecto se vaya a otro ejido. Están mencionando que probablemente la capilla, acá para un lado del puerto. Entonces, yo creo que, pues, eso sería muy grave, gravísimo. Yo se lo dije al delegado a nivel estado, digo, a nivel municipio, de que necesitamos nosotros el banco aquí. Que ahí en Constancia se junta más gente que juntándose dos, tres ejidos allá para arriba. Porque somos un montón de gente la que... Niños discapacitados, de toda la clase de gente. Y teniendo la oportunidad de tener allí el banco, pues, óyeme, va a ser mucho mejor. Que hay gente que no puede ni manejar de para acá, para Mochi. Por el hecho que no pueden, pues, discapacitados, gente ya mayor. Entonces, yo creo que sería muy bueno que, pues, se nos apoyara por parte de este muchacho para ver si nos da la copia. No a uno, no a mí, a él que se la dé. Porque él es el vigilancia y tiene toda la responsabilidad de la cartera que representa como ciudadario. ¿Y qué argumenta él? Pues es lo que dice lo más, que sí está de acuerdo. Pero no se ve, pues, no se ve la acción. El acuerdo del dicho al hecho es mucho trecho. Y él no lo hace, pues, no manifiesta. Con simplemente, con entregar la copia aquí a la vigilancia, con eso ya estaría bien de acuerdo. Pero ahorita no lo hace, no lo ha hecho. No sé qué razones tendrá él para no hacer eso. ¿Qué cargo nos dijo que tiene? ¿Dónde está? No, yo soy nada más de viatario, vengo acompañando aquí a la vigilancia. ¿Cuál es su nombre? José Fierro Manzanares. ¿Y usted, jefe, cuál es su nombre? Fausto Martínez Espinoza. Sí, yo puedo llegar. ¿Cuál fue el motivo de esa reunión? Pues el problema es que tenemos a la...